Conocer el número que le dará la suerte a un colombiano esta noche con nuestro premio mayor 1.400 millones de pesos Premio mayor para el número 0648 de la serie 94 Premio mayor para el número 0648 de la serie 94 1.400 millones de pesos con nuestro número 0648 de la serie 94